Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lupita. El día de hoy les voy a enseñar la receta de cómo preparar estas ricas y deliciosas donas de azúcar, de coco y las que más me gustan a mí, pues las de chocolate. Así que, si les interesa saber cómo preparo estas ricas y deliciosas donas esponjositas, quédate ahí y comencemos. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo de todo uso. Necesitaremos 4 huevos a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar, 140 mililitros de leche tibia, una cucharadita de esencia de vainilla, necesitamos 14 gramos de lavadura seca, estos sobrecitos tienen 7 gramos y usaremos 2 sobrecitos, una cucharadita de sal, necesitamos un cuarto de cucharadita de canela molida, una barrita de mantequilla. Comenzamos tibiando la leche, si tienen un termómetro de cocina, la temperatura debe de estar entre 100 y 115 grados Fahrenheit, pero si no, nada más asegúrense que no esté muy caliente, sino tibia. Y una vez lista, vamos a vaciarla en un platito, bueno, en un recipiente un poquito más grande, y vamos a ir agregando la levadura seca, vamos a agregar los 2 sobrecitos, enseguida vamos a agregar una cucharadita de harina y una cucharadita de azúcar. Vamos a mover hasta deshacer los gomitos de la harina, y esta la vamos a dejar reposando tapadita con un papel film durante unos 10 minutitos. En este tiempo ya la levadura ha crecido, y ahorita ustedes van a ver. Y después de 10 minutos así es como tenemos la levadura. Enseguida vamos a agregar la harina en nuestra mesa de trabajo. Vamos a formar un volcán para agregar todos nuestros ingredientes en el centro. Empezamos agregando la levadura ya hidratada. Enseguida agregaremos los huevos. Agregamos los 100 gramos de azúcar. La cucharadita de esencia de vainilla. El cuarto de cucharadita de canela molida. Enseguida agregamos la sal, y esta la vamos a poner así de esta manera en la orilla. Y ahora sí, comenzamos integrando todos los ingredientes poco a poco. Vamos bajando poco a poco la harina, hasta formar una masa. Y bueno amigos, pues miren, ya unimos un poco la masa. Y este va a ser el momento en que vamos a agregar nuestra mantequilla. Y vamos a integrarlo todo. Vamos a estar amasando, amasando y amasando. Vean la consistencia que va a agarrar nuestra masa. Esta masa es muy pegajosa, muy pegajosa, pero no se espanten si ven su masa así, muy pegajosa. La vamos a estar amasando durante unos 30 a 35 minutos. Y la vamos a estar amasando así como si estuviéramos lavando ropa, ¿verdad? Tenemos que echarle fuerzas, ganas ahí con la amasada, porque esto es lo que nos va a ayudar a que nuestras donas estén esponjositas, suavecitas, ligeritas. El amasado es muy importante amigos. ¡Gracias! 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 Y miren aquí amigos, como está mi masa. Llevo 5 minutos amasando y vean, todavía está pegajosita. Pero miren, ahorita ya llevo 10 minutos amasándola y vean cómo se despega fácilmente. Así que esto es lo que debemos lograr en nuestra masa. Poco a poco se va a ir despegando de nuestras manos. Aunque todavía nos falta, ¿eh? Pero ya estamos mucho mejor que cuando empezamos. Y yo aquí amigos, les estoy mostrando el avance de nuestra masa. Por eso les estoy dejando un poquito más, tal vez larguito el video. Porque quiero que vean cómo va mejorando nuestra masa, cómo vamos avanzando. Y es algo que quiero que ustedes vean, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguirle amasando. Y yo les voy a ir diciendo cómo vamos en nuestra masa, ¿ok? Y bueno amigos, miren, aquí ya llevo 15 minutos que estoy amasando. Y vean cómo está quedando mi masa. En este punto, lo único que voy a hacer es que voy a poner un poquitito de harina. Solamente como espolvorearla. Para irme ayudando un poco más a que ya mi masa se despegue definitivamente de mis manos. Pero es muy poquita harina. Esto lo voy a poner, lo voy a estar haciendo solamente dos veces. Voy a seguir amasando con esta poquita harina que ustedes vieron que yo agregué. Y otros 5 minutos más. Y le voy a agregar la última espolvoreada de harina. Y bueno amigos, pues ya pasaron los 5 minutos que estuve amasando. Voy a agregar otro poquito de harina. Y esta va a ser la suficiente para que obtengamos una masa muy bonita para nuestras ricas y deliciosas donas esponjocitas. Y miren amigos, ya en este punto lo único que vamos a hacer es amasar. Vamos a seguir amasando durante unos 15 minutitos. Y nuestra masa va a quedar lista. Ahorita les voy a mostrar más adelantito. Y bueno amigos, pues miren, aquí nuestra masa ya casi está. Nada más la vamos a amasar, yo creo que un minutito más. Pero como ustedes pueden ver, ya no se nos pega de las manos, ni en nuestra mesa de trabajo. Esta masa prácticamente ya está lista. Y bueno, pues ahorita ya nada más la vamos a bolear y listo. Enseguida le voy a estar poniendo un poquitito de aceite a la masa. Y también le voy a poner al bowl donde la voy a dejar reposando. Y bueno, pues ya nada más vamos a dejar reposar nuestra masa bien tapadita con un papel film. Esta hasta que duplique su tamaño. Yo les aconsejo que entre más calientito esté el ambiente en nuestra cocina, más rápido va a crecer nuestra masa. Y miren amigos, ha pasado una hora y miren cómo está nuestra masa. Ya duplicó su tamaño. Ahorita le vamos a quitar el papel film y la vamos a poner en nuestra mesa de trabajo. Pero antes vamos a espolvorear un poco de harina en nuestra mesa de trabajo. Vamos a poncharla poco a poco y vamos a comenzar a estirar con el rodillo. Pero antes le ponemos un poquitito de harina de trigo y comenzamos a estirarla. Y la vamos a dejar aproximadamente de un centímetro y medio de grosor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno pues ya en este momento vamos a empezar a hacer nuestras donitas. Yo voy a utilizar este cortador y uno más pequeñito porque la verdad no tengo ahorita yo el cortador que es para las donas, pero pues si se fijan así se hace perfectamente bien. Y esto lo vamos a hacer con toda la masa. Y bueno pues ya una vez listas las voy a estar pasando en papel encerado. Ahorita más adelantito les voy a decir por qué. Y bueno pues esto lo vamos a estar haciendo con toda la masa. La masa que queda la vamos a volver a amasar y vamos a hacer lo mismo. Y estas las vamos a dejar reposando hasta que leuden, pero las vamos a dejar tapaditas. Y bueno pues miren ya dejamos reposar las donitas. Ya ha pasado 30 minutos y ahora las vamos a llevar a freír. Y bueno pues ahora vamos a poner nuestras donitas así de esta manera. Yo lo estoy haciendo con el papel encerado, aunque este se lo estamos quitando. Miren como pueden ver, esto lo hacemos solamente para que nuestras donitas no se maltraten al momento de agarrarlas con nuestros dedos. Ya nada más agarramos el puro papel, las ponemos así y se lo quitamos. Vamos a dejarlas freír durante un minutito no más, ¿verdad? A temperatura media que no se nos vayan a quemar, pero también estar seguras de que estén bien cociditas. Así que bueno las dejamos un minutito de cada lado y le damos la vuelta. Y la dejamos otro minutito de este lado y la vamos a retirar y la vamos a poner en un papel absorbente. Y bueno pues miren, así es como nos van quedando nuestras donitas. Y bueno ponemos otra donita, le quitamos el papel, le vamos a dar la vuelta antes del minuto o al minuto, dependiendo como esté ya nuestro aceite. Nosotros tenemos que ir checando. Y una vez listas, que todavía estén calientitas, les vamos a poner el azúcar, porque de esta es la única manera que se le pueden pegar el azúcar. Y bueno pues ya ustedes hacen la cantidad que gusten de azúcar. Y así es como nos quedan nuestras donitas de azúcar. Y bueno pues ahora vamos a preparar un glaseado de coco y aquí tenemos una taza de azúcar glas. Y por aquí tenemos coco rallado pues la cantidad necesaria y leche de coco. De esta solamente vamos a utilizar unas 3 a 4 cucharaditas. Y bueno pues ahora vamos a agregar 3 cucharadas de leche de coco. Y vamos a estar integrando con un batidor globo. Primero movemos muy muy bien y si vemos que le hace falta otra cucharada, se la vamos a poner. Pero primero hay que mover muy bien. Como pueden ver, este es muy fácil. Ya está quedando, pero yo creo que le voy a poner otra cucharadita más de leche de coco. Y bueno pues miren, así es como nos debe de quedar. Y bueno pues ahora vamos a glasear nuestra donita. La ponemos en el glaseado. Y vean, así nos queda. Enseguida le vamos a poner el coco rallado. Y bueno amigos, pues miren, así nos van quedando nuestras donitas de coco. Ya ustedes hacen la cantidad que gusten de las de coco. Ahora vamos a seguir con las de chocolate. Y para eso aquí tenemos una tacita de chispas de chocolate negro. Y necesitamos una cucharadita de aceite vegetal. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a llevar a fundir nuestro chocolate en el horno de microondas por intervalos de 10 o 15 segundos. Hasta que veamos que nuestro chocolate ya está listo. Y enseguida le ponemos la cucharadita de aceite. Y vamos a mover para integrarlos. Y bueno pues esto ya está listo. Ahora vamos a hacer nuestras donitas de chocolate. Y bueno pues nada más falta poner nuestra donita en el chocolate. Y una vez listo, vamos a ponerle por encima las chispitas que tenemos para decorarlas. Y bueno amigos, miren, les voy a mostrar cómo nos quedaron estas ricas y deliciosas donitas. Miren qué suavecitas, qué esponjositas están. De verdad que quedaron muy ricas y deliciosas estas donitas. Ustedes díganme en los comentarios cuáles son las que más les gustan a ustedes. Y no olviden regalarme un like a este video si es que te gustó. Y compartirlo. Bueno amigos, pues miren, vamos a probar estas ricas donitas de chocolate. ¡Mmm! Ahora probamos las de azúcar. Vean, vean, ¿qué le cura? Vean cómo están las donas de bonitas. ¡Mmm! ¡Mmm! Súper esponjositas. Amigos, estas donas quedaron súper ricas y súper esponjositas. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí me gustaron. Así que compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse a mi canal para que me apoyen y así poder llegar pronto a mil suscriptores. Y les quiero dar las gracias a todas las personas que se están uniendo a mi canal. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes amigos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!